Bueno, señores, el presidente de la República, Luis Abinader, ha tenido mucho interés en que las ayudas lleguen a toda la población y que no se politice el caso de la asistencia por el huracán Fiona. Y lo ha repetido en varias ocasiones el mandatario, de que esas ayudas deben llegar sin que se haga una discriminación por política de la gente. Ojalá que eso sea así. Y Abinader ha estado hoy muy activo, ha estado durante todos estos días muy activo y está pues dando garantías que la asistencia va a ser para todos. Recordó lo que había dicho en Samaná, que mientras quede una casa estarán llevando ayudas porque van a reparar todas las casas afectadas. Abinader también se refirió a lo que está pasando en Haití. Dice Abinader que ve positivo que la comunidad internacional reaccione a problemas en Haití. asegura que se han concientizado por la labor diplomática que ha realizado República Dominicana. El presidente Abinader valoró como muy positivo el hecho de que la comunidad internacional esté reaccionando hacia la búsqueda de la solución que permita la pacificación de Haití, así como su estabilización económica y política. Aseguró que si se ha tomado en cuenta la situación insostenible del pueblo haitiano ha sido por la gestión diplomática que él ha realizado. Hace un año, dice Abinader, hablé en la ONU y fui prácticamente el único presidente que habló de Haití. Gracias a Dios, después de muchas labores diplomáticas, yo creo que hemos concientizado a la comunidad internacional sobre este tema, incluyendo a Estados Unidos, dijo el mandatario. Agregó que las sanciones que tomó al establecer la prohibición de entrada a territorio dominicano a los pandilleros haitianos, incluyendo a su ex primer ministro, Claude Josep, van encaminadas a que la comunidad internacional haga lo mismo. Por eso, en su más reciente viaje, facilitó a un congresista estadounidense el listado de los sancionados para que estas y otras sanciones sean dictadas también por Estados Unidos. Abinader habló allá en la vega, en una rueda de prensa, a su salida del santuario de la Virgen de la Mercedes, donde acudió a propósito de las festividades que se hicieron en este día. En declaraciones publicadas por el diario Miami Herald, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que están en la mira los líderes de las pandillas callejeras de Haití. Brian Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, en una entrevista dijo que están en la mira y sus acciones para desestabilizar Haití se enfrentarán con viajes internacionales y sanciones financieras. Mañores, parece que tienen los días contados. Los pandilleros, los pandilleros que están poniendo en zozobra al pueblo haitiano eso parece que se le está llegando su fin. Sí, eso es lo que parece y digo que parece que se le va a llegar se le va a llegar su fin se le va a llegar su fin. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con este caso de Haití que todos los días se complica más y más y que ahora parece ser del interés de Estados Unidos y de otras grandes naciones que han visto el peligro que hay en Haití y han comenzado han comenzado a sacar desde Haití su diplomático. y qué ha hecho República Dominicana bueno como hay peligro en Haití hay mucha protesta hay mucha cosa se ha fortalecido la seguridad en toda la línea fronteriza e incluso ya se colocaron tanques de guerra en la frontera ya hay tanques de guerra que están en la frontera cuando se le preguntó a un alto oficial que por qué los tanques de guerra si es que hay amenaza que qué pasa dicen que no que eso por prevención por si a alguien se le ocurre ¿verdad? pues es mejor que encuentre al ejército dominicano preparado para hacer lo que haya que hacer y que no lo agarren como dice Arnold con la guardia abajo que lo encuentren preparado y qué bien que están haciendo esto y que los tanques de guerra de República Dominicana ya están ahí listo pero también se incrementó la cantidad de soldados para proteger la frontera y también aparte de la cantidad de soldados también se ha fortalecido la inteligencia digital dice Abinader que de estos pandilleros que le prohibieron la entrada a República Dominicana tienen todos los datos hasta conocimiento facial o sea que si intentan entrar a República Dominicana ya hasta por la cara de lejos saben ahí viene uno de ellos y lo detienen así ha dicho el presidente Abinader que es preparado que están los militares dominicanos para impedir la entrada de esa gente a territorio de República Dominicana y eso es lo que hay que hacer tomar postura fuerte fuerte vamos a ver que pasa con esa situación que hay en Haití y esperamos que se le busque una solución que se le busque una solución definitiva y buena que sea una solución para que Haití llegue a tranquilidad para que Haití comience a funcionar como un país que no siga como está ahora como que ahí no le duele nada a nadie matan la gente por verlo muerto es un desastre lo que hay en Haití seguimos con más de la ciudad Gracias por ver el video.